Resolver un sistema por sustitución. Me lo voy a inventar, voy a poner las soluciones. Y me lo invento. 12x más 3y igual a 2 por 2, 4 más 3, 7. Y x menos 2y, no, x menos 3y igual a menos 1. Entonces, de las x y las y, para hacerlo por sustitución, tienes que buscar que no haya un número delante de la x o la y. Si hay un número, te molesta. Entonces, lo más lógico es despejar la x de aquí, ¿vale? Entonces, te queda que x es 3y menos 1. En este 3y pasa sumando y queda x igual a 3y menos 1. Y ahora te coges la otra ecuación, y donde pone x, en vez de poner x, pones esto, 3y menos 1. Y te queda una ecuación de primer grado con una sola icónica, ¿vale? Y esta ya la puedes resolver. 2 por 3y, 6y menos 2 por 1, 2, más 3y igual a 7. Te queda 6y más 3y igual a 7 más 2. 9y igual a 9, y el 9 pasa dividiendo, y queda 9 partido 9, y vale 1. Y una vez que sabes y, lo sustituyes aquí y sacas la x. x igual a 3 por 1 menos 1, x igual a 2, ¿vale? Y te queda x igual a 2 y igual a 1. ¿Vale? ¿Fácilmente cuál es sustitución? ¿Sustitución? ¿Tiene el mismo que el mismo número de aquí? Esto se ha confundido de los nombres. Reducción es otra cosa. ¿Te explico reducción? Es de que es primero que aplicarse, ¿no? Un nuevo acuerdo. Sí, sí. Pues te sustitución. ¿Sustitución? ¿Te explico reducción? Sí, explicamos más. Reducción es... Este es muy fácil, para reducir. Tú ves aquí que aquí pones 3y menos 3y. ¿Qué hago? Es muy fácil. Sumo las dos ecuaciones. Me queda 2x más x, 3x. 3y menos 3y, 0. A ver, la lista es... ¿Este no lo deseo? ¿Este no? ¿Este cuál es todo? Este es... Esta es reducción. ¿Vale? ¿Vale? Este es fin y. Esto no lo he reducido. Y aquí la he liado, yo pongo los somados. ¿Vale? ¿Vale? Pues menos 3 menos 1. No estoy rayando. Ah, que estoy restando, ya está. Ya estoy sumando. ¿Lo copio mal o qué? Ah, que esto es menos 1. Ya está listo. Resto. Sumo 2x más x, 3x. 3y menos 3y. 0 y 7. Menos 1. 6. Y ya de aquí despejo la x. 6 partido 3, 2. Y para despejarla ahí, me cojo una cualquiera de las dos. Por ejemplo, arriba. Pongo la x. Y me queda 3y igual a 7 menos 4, 3. Y vale 1. Este es fácil para hacerlo por reducción. Porque este número es igual que este. Pero no siempre va a ser tan fácil. Por ejemplo, si yo te pongo. Por poner aquí. x igual a 2 y igual a menos 1. 2x más 3y igual a 1. Sería 2 por 2, 4. Bueno, estoy 1. Y 3x menos 4y. Igual a 10. Aquí, fíjate que no tengo ninguno que despejar. Que no tengo el número. Entonces es mejor hacerlo por reducción. ¿Qué se hace? Se multiplica la primera ecuación por el coeficiente de x en la segunda es decir, por 3. Ahora verás por qué. Te digo porque es de la gracia. Y multiplico la segunda ecuación por el coeficiente de x en la primera. Que sería, por el coeficiente de 2. La opero me queda. 6x más 9y igual a 3. Y 6x menos 8y igual a 20. Y ahora las resto. Lo que he conseguido es que este número es igual que este. Y al restarlas se me va la x. Pero como yo soy informático y no sé restar, yo lo que hago es cambiar el signo del de abajo y sumar. 6x menos 6x es 0. 9y más 8y es 17y. Y 3 menos 20 es menos 17. Así que me queda que y vale menos 1. Y ahora, para sacar la x me sustituyo en cualquiera de las dos. Por ejemplo, en este. 2x más 3 por i que vale menos 1. Sigo a la 1. 2x menos 3. Sigo a la 1. 2x igual a 4. Sigo a la 1. 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 Gracias.